Jay, ah, Jay, Jay Mamón, y le recordó a Flor de la B en su pasado, mira No somos tan hipócritas en este medio, quiero darme un beso a Florencia que la acabo de ver y hace rato ahora la vida Voy a hacer una bomba, mira, voy a hacer una bomba, mira Ahora, escuchame, si ustedes habian tenido un.. Nada, nada, nada Después de tanto tiempo era la primera vez No nos hemos cruzado y todo pero me parece, la ultima vez que viene a este programa el año del año pasado, la hice mierda Te la volviste a encontrado después Si, pero no vi esa faceta de la renovación, pero Me encanta que pongas la imagen Me encanta este programa No la soporto, déjenlo por favor La última vez que vine a este programa El año pasado La hice mierda Angelina Anderson estaba con vos en ese momento También la pasó mal Bueno, todos la pasamos mal, puede ser eso Menos Flor Menos ella Bueno, pero ella se ganó Solita el odio de todos Tal cual, dice Flor No, no pido disculpas No, no pido disculpas Flor es muy buena compañera O sea que algún problemita tendrías vos Tomate esta mandarita Porque nosotras ahora que estamos de este lado Puede ser que en esta gestión Sea muy buena compañera Está muy bien En tu gestión seguís obteniendo que no Tenés la palabra Flor No, va Pues está todo bien Para mí depende de las campanas Obviamente que va a tener Porque él iba a tener su versión de las cosas Yo tengo la mía O sea, para mí no fue así En realidad de mí me sorprendió muchísimo Todo eso Pero bueno, qué querés que te diga Siempre fue igual Estoy en mi microprima Que yo, una cosa es que tengo una relación laboral Y otra cosa es que yo Quieres hablar una amistad con personas Que quizás no me interesan Pero en ese momento Como yo no era nadie Como dice mi mamá Este, no hablaba Me preguntaba y decía No, no pasó nada, no pasó nada Y un día dije Lo que pasó fue lo que se vio Nada más Hablando de alcohol Mirá quién vino Estelita No llegamos, no tenemos tiempo para el poema Ah, buenísimo Bueno, Estelita No llegamos No lo puedo creer Bueno Muy contenta Muy feliz No hay un poema para mí Porque me mandan Sí, después te llamo Y te lo leo por teléfono En ese momento Como yo no era nadie Como dice mi mamá Este, no hablaba Me preguntaba y decía No, no pasó nada, no pasó nada Y un día dije Lo que pasó fue lo que se vio Nada más Acá uno tiene que mirar un poco para adentro Y decir Viste hacer como un poco de mea culpa También en sus acciones No, no digo cada uno Digo cada persona Viste, porque si no es fácil Echar culpas Y decir cosas para mí No, yo no te he hecho la culpa Yo te digo que pasó Eso fue, realmente fue puntual Sí, pero para mí no fue así Te lo recuerdo Si no te acordás Un día Nazarena se va a hacer Carlos Paz Este, con los Grimal Y no sé si se acuerdan Y a Flor era la reina La reina Entonces bueno Cuando yo tuve que elegir Uno elige un laburo Elegir lo que me convenía Yo sé que no te gustó O sea, no importa Es viejo Pero al aire me lo cobraba Si no pasa nada Y yo las pasaba mal Pero yo no te lo cobraba No lo podías cantar Un día que se iba Evangelina Anderson Lo conté acá hace un año Por eso digo Está bueno Si quiere contestarlo Y está perfecto Que me acuerdo que me dejó tirada Con la peluca En el fondo del silloncito ¿Quién fue la decisión De dejarlo tirado Pobrecito ahí en el sillón? No, fue así Me estaba adelantando Y me dice No, qué exagerado Mirálo en YouTube Dice No, vos quédate ahí Cuéntame un aplauso Para la gente Muchas gracias Vamos Vamos Te digo una vez Espérame ahí Estelita No, fue así Me estaba adelantando Y me dice No, qué exagerado Mirálo en YouTube Dice No, vos quédate ahí Esperame ahí Estelita Yo no me había parado Estaba re contento Porque vos quédate ahí Luz Cenital Negro A negro Estelita así Un bollito Una almóndiga de carne No, una cosita Pero no, pero no ha pasado Escuchame una cosa Bueno, hoy soy buena compañerita Besos así La pelu duró todo el año Ya estamos llegando A las instancias finales Y bueno Hoy es su último programa Así que queríamos homenajearla Porque la verdad Que la pasamos muy bien Junto a ella Y a Lolita Que después se va a acordar De nosotros Así que nos vemos Chau, chau Disfruten en familia ¿Hacemos el saldito? Luz Cenital Negro A negro Estelita así Un bollito Una almóndiga de carne No, una cosita Pero no, 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 porque nosotras, Flor y yo, cuando queremos ser malas, somos malas ¡Mamita, me quedé ahí como Estelita! ¡No me apaguen las luces! ¡Mala, mala eres tú! ¡Mala, mala! ¡Mala eres! ¡Mala! 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 ¡Mala y mala! ¿Lo ningunearon alguna vez así, Anito Artás, al aire o en alguna ocasión?